Y los museos poblanos ya pueden abrir sus puertas afortunadamente. Así que, de nuevo, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, todo lo que establece la autoridad sanitaria, a partir de hoy y para ello tendrán que respetar un apuro de visitantes, es decir, un tercio del total de su capacidad, además de aplicar las medidas de higiene necesarias. Cabe mencionar que esta reapertura aplica a nivel estatal, así lo informó el gobierno del estado. Gracias.